Bueno chavales, me acabo de meter en el Fortnite Esto está al rojo vivo Me meto con mis amigos y están Los servidores hasta arriba Porque no se oye nada Se oye las voces todos como robots Y que emoción, son las 7.45 de la tarde Y bueno Me voy a meter con ellos pero probablemente corte el audio Porque es que de verdad que no se oye nada Me estaba invitando para que me vuelva a meter Y a ver que pasa, pero probablemente ya tengo que corte el audio A ver si el evento lo podemos ver bien O relativamente bien, así que a ver Bueno chavales, pues aquí ya estábamos dentro de la partida Me he dedicado a recoger material Durante toda la partida Para poder hacer una torre gigante Para poder ver el evento perfectamente Aquí ya se había quitado todo el HUD Y se podían romper las construcciones Pero bueno, me he confiado en que la gente no me rompiera la torre Y la verdad que ha salido bastante bien Y es que me ha salido una cosa Ha pasado una cosa increíble, que es que si lo llego a querer hacer apuesta De verdad que no me sale Así que nada, aquí os dejo el vídeo Vais a flipar tanto como he flipado y yo, seguro Dentro vídeo No No Llega hasta un mil de madera Esta pedazo de torre Vamos a hacer el último piso Aquí tenemos nuestro pedazo de torre para ver el evento Todos preparadísimos Mirad que pedazo de torre Si señor Y a ver que sucede Mirad allí el chico que hay haciendo el floss Eh, que va a salir algo Emergencia, emergencia Va a explotar Ah, puedes abrir el paracaídas Está bien El meteorito sigue intacto Y el cubo también Se ha silenciado Va a salir Está saliendo Me tenéis el cubo intacto Ahí va Bonita apuesta de sol ¿Y a dónde va a ir? Eh, se ha detenido Se ha despegado Se va al espacio Están abriendo gritas Por todo el mapa Eh Está cayendo Oh, no ¡Woo! ¡Wow! ¡Otro! ¡Wow! ¡Oh! ¡Woo! Están pasando por al lado de la torre ¡Vaya casualidad! ¡Qué buena! ¡Qué impresión! ¡Vaya suerte! ¡Qué buena! Casi que como si fuera En Playalpy Games A poco más lo vamos ¡Woo! ¡Wow! ¿Pero dónde van todos estos? ¡Wow! ¡Wow! ¿Todos estos en el mismo? ¿Qué va a pasar? ¡Por Dios! ¡Qué intriga! ¡El meteorito! Lo van a hacer estallar No ¡Wow! Ahí salen todos Están creando Yo creo que están rememorando El momento Para que se vuelva a crear El impacto del meteorito ¡Wow! ¡Sí! ¡Va a impactar! ¡Va a impactar en ya! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ah! ¡Han quitado el mapa! ¿Dónde? ¡No veo nada! ¡Oh! 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 Oh, Dios Oh, Dios, va a quedar el meteorito en medio del lago Se me están poniendo los pelos de punta No, 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 no Junto con los cohetes Madre mía Madre mía Madre mía, chicos Va a explotar el mapa Madre, madre El campo de fuerza haciendo todo lo posible Para que no explote y ¡pum! A trabajar, se acabó el Fortnite Va siempre Oh, Dios El mapa, el mapa, el mapa nuevo Sí Increíble 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 Madre mía, chavales Agujero negro Madre mía Madre mía Bueno, chavales Esto es lo que ha sucedido Estamos todavía todos esperando A que los servidores vuelvan Porque han caído completamente Tendrán que meter la actualización Yo creo probablemente que hasta mañana no dejen ya Actualizar lo que es el Fortnite Para volver a poder entrar y ver la nueva temporada 11 Así que aquí lo vamos a dejar Espero que hayáis disfrutado todos del vídeo Y de lo impresionante que ha sido Que casi me atraviesa Bueno, de hecho me ha atravesado entero el misil por la torre Y me han pasado todos los misiles por el lado Ha sido una suerte muy, muy increíble Así que Esperemos que siga teniendo la misma suerte en el futuro Nos vemos en el siguiente vídeo Dadle a like todos Y nos vemos Chao